Ernesto Alonso Rojas y Gustavo López, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Cecia Raquel Mejía, buenas noches, televidentes de Hable Como Hable, el canal informativo a esta hora de la noche. Me encuentro aquí con Gustavo López, eficiente, corresponsal, reportero, periodista de HCH Televisión Digital que le da con mucha eficiencia cobertura acá en la zona norte, especialmente Omoa, Puerto Cortés y sus alrededores, al igual que su compañera Norin Carranza. Bueno, estamos aquí, Cecia Raquel Mejía, porque en HCH le estamos dando seguimiento a este barco, que viene este buque, que viene desde Turquía, con estos dos hospitales móviles. Tenemos básicamente información fidedigna del Departamento de Prensa de Hable Como Hable, Televisión Digital, de este barco. Información que aún no se maneja en otros medios de comunicación, pero que en HCH ya la tenemos a la mano. Antes presento a mi compañero Gustavo López, que también tiene algunos elementos acá. Gustavo López, buenas noches. Buenas noches, licenciado Rojas, licenciada Cecia Mejía, y también a toda la audiencia que nos está sintonizando. Nosotros, Ernesto, dándole seguimiento correspondiente a lo que es la llegada de esta embarcación, que es muy importante para la población hondureña, porque, bueno, son dos hospitales y están siendo muy esperados en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula. Estamos aproximadamente, podríamos decir, a unos 500 metros, 700 metros entre la orilla y el lugar de fondeo donde quedará este buque, durmiendo toda la noche, para que en horas de la mañana sean desembarcados estos contenedores y sean enviados ya hasta sus puntos finales. Gustavo, de acuerdo al protocolo, el barco va a llegar hasta ese sector de la bahía donde nos encontramos para atracar al muelle de la portuaria. Es un procedimiento, no más es un protocolo que se maneja. Estamos viendo acá una estructura anaranjada allá que es justamente ser la grúa de la portuaria o de la UPS. Correcto, Ernesto, así va a ser. El barco, pues, se espera que en las próximas horas, más o menos entre dos y tres. Estamos viendo Puerto Cortés a esta hora de la noche donde en los próximos minutos estaría llegando la embarcación que trae los hospitales móviles, los que la población está pidiendo a gritos porque quieren, en primera instancia, que se atienda a las personas que están sufriendo de COVID-19, pero también que lleguen estos hospitales que fueron millonarios, un costo millonario el que tuvieron definitivamente. Son los primeros dos de siete que compró Invest HN cuando estaba a cargo el señor Marco Bográn. Hasta ahora, repetimos, las autoridades no han manifestado cuándo llegarían los cinco restantes, pero hay una exigencia y sé que la población se va a mantener vigilante para que también lleguen los próximos cinco porque en total fueron siete a un costo de 1.200 millones de lempiras. Y la población no va a permitir que estos no lleguen. No creo que se le olvide, como generalmente pasa, que tenemos una memoria rápida. Olvidamos rápido en el territorio nacional y por eso a veces nos equivocamos cuando elegimos a las mismas autoridades. Pero definitivamente estaremos al pendiente. Ya vamos a hacer un nuevo contacto con nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas en HCH, en la página de Facebook. Encontrará el link por si usted quiere mantenerse pendiente. Quien hable, cómo hablar, le vamos a dar seguimiento. Este procedimiento es bastante largo. Va a llegar hoy. Mañana va a ser la descarga. En directo van a transmitirse las imágenes en estas cámaras de seguridad. Pero además de esto, la descarga, el traslado aquí a la capital, montar los hospitales móviles representa otro tiempo. Se desconoce si vienen en esta embarcación o van a venir vía aérea posteriormente los diez expertos que supuestamente estarían enviando la empresa para poder montar los hospitales móviles. No se sabe hasta ahora qué es lo que va a pasar. Pero definitivamente las autoridades deben de darle respuesta a todas estas preguntas que se hace la población hondureña y que son lógicas. Porque hay que darle seguimiento. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, no son cinco lempiras de los que estamos hablando, son 1.200 millones de lempiras lo que costaron estos hospitales móviles que en el marco de la emergencia del COVID-19 se compraron y que estarían llegando los primeros dos finalmente, después de cinco meses, a la capital de la República. Bueno, no se sabe cuándo llegan a la capital, pero sí hoy atraca en Puerto Cortés. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Gracias, Cecia Raquel Mejía. Continuamos aquí en vivo y en directo después de haber superado unas situaciones acá. Bueno, aquí con mi compañero Gustavo, Gustavo López, porque también Gustavo me va a describir en este momento cuál es el proceso, ¿no? El proceso de desabonaje una vez el barco ya esté aquí a pocos metros del muelle aquí de Puerto Cortés, Gustavo. Bien, lo que pasa, Ernesto, es que primero, como usted puede ver, el buque va a quedar en Bahía. Una vez que el buque llega, pues las autoridades portuarias llegan a hacer el reconocimiento. Seguidamente se les dan instrucciones a qué horas harán el atraco y en horas de la mañana una embarcación por parte de la Empresa Nacional Portuaria se les acerca y les hacen el acercamiento hasta el muelle donde va a atracar. Ahí está el proceso de nacionalización que es en el momento el proceso de desabonaje personeros de la compañía marítima y luego de la agencia aduanera también. Todo este protocolo, ¿no? Correcto, así es, licenciado. En ese momento pasa todo ese trámite administrativo, podríamos decir, para que luego empiece lo que es ya el desembarque de los contenedores. Eso es entre 6 y 8 de la mañana. Correcto. Bueno, también voy a describir en este momento, Cecia Raquel Mejía, voy a describir lo que trae el barco. Esta información, por cierto, solo se maneja a través de HCH, Televisión Digital, información que nos han confirmado lo que trae estos barcos. Mire, trae 60 camas de cuidados intensivos, UCI, 60 camas de cuidados intensivos, 3 camas para triaje, 2 camas de urgencias, así dice, 2 camas de urgencias, 26 camas de unidades de dependencia, también de alta dependencia, 26 camas de alta dependencia. Esto hace un total de 91 camas, 91 camas. Trae su propia planta de tratamiento de residuos hospitalarios, o de hospitales. Oiga bien, su propia planta de residuos hospitales, su propia planta de generación de energía. O sea, que ellos no van a depender de la ENEM ni de la otra empresa. No, creo que ellos traen su propia planta de generación de energía. Traen su propia planta para producir oxígeno. Aquí se acabó la venta de aquellas empresas que manipulan la venta de oxígeno acá y que en algún momento están chantajeados a los gobiernos. No, en este caso, con estos hospitales, no, porque ellos traen su propia planta para producir oxígeno. También, el tercer barco, el tercer barco, el tercer hospital es para Choluteca. Son los tres hospitales que traen 91 camas, en total los tres. El hospital que se va a instalar en Tegucigalpa, el de San Pedro Sula, y un tercero que es el de Choluteca, de acuerdo a información que se maneja. Los otros hospitales, obviamente, serán en Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Olancho y Danlí. Estos hospitales solamente traen 51 camas. Eso es lo que traen, 51 camas. Y lo que estamos viendo en este momento, tomas exclusivas del Departamento de Prensa de Hable, como habla Televisión Digital, aquí en Puerto Cortés, donde vamos a pernoctar aquí con nuestro compañero Gustavo López, para darle una cobertura total a esta información, a este importante evento, que es la llegada de este barco que ha salido desde el 20 del mes pasado, desde Turquía, y que, por cierto, pues ya está prácticamente en aguas marítimas, en aguas marítimas hondureñas. ¿A qué velocidad? En aguas hondureñas. ¿A qué velocidad viene ese barco? Ese barco, ese buque, viene a 14 kilómetros por hora. 14 nudos. ¿O 14 nudos por hora es, Gustavo? 14 nudos por hora, equivalentes a 25 kilómetros por hora. O sea, viene bien despacio, ¿no? Obviamente, es un barco chart. La cantidad de peso, ¿verdad? Por el contenido que traen estas embarcaciones, pues no pueden aumentar esta velocidad. Esa es una velocidad regular en este tipo de embarcaciones. Y me decía alguien, conocedor de la materia, César Televiento, en todo el país, que por la magnitud de ese barco, pues podemos considerar que viene vacío, dicen. Es un barco charter, que solamente viene a dejar ese flete, pues podemos decir, acá a nuestro país, y que viene a 25 nudos por hora, prácticamente 25 kilómetros por hora. Así es, licenciado, y se espera que para las próximas horas, entre las 9, 9 y media, 10 de la noche, ya lo tengamos nosotros en la bahía. ¿A cuántos metros, o a cuántos estamos de distancia donde va a llegar el barco de la bahía? Nosotros estamos en las playas municipales de Puerto Cortés, y podríamos decir que estamos aproximadamente entre 700 y 1.000 metros, podríamos decir, a un kilómetro de lo que es la... entre la orilla y en la embarcación. O sea, que vamos a estar muy cerca, de que vamos a poder observar en horas de la mañana, cuando ya estén descargando los 78 contenedores, trae este barco, 79 contenedores trae, este barco que viene con procedencia de Turquía. Bueno, eso es lo que vamos a querer compartir con usted, con toda la población hondureña mañana. A partir de las 8 de la mañana se espera que este barco atraque y poderle compartir a todos los televidentes del país el desembarque y todos estos contenedores. Son 79, son 39 contenedores para San Pedro Sula, que obviamente, a la par del hospital Leonardo, el hospital Mario Catarino Rivas, ahí es donde se va a armar este hospital móvil, 39 contenedores, y 39 contenedores van para la capital de la República, en la cual HCH le está dando cobertura momento a momento, a raíz de toda la suspicacia, de toda la duda que ha levantado, ¿no?, en nuestro país, en la opinión pública en general, si vienen, que no vienen, bueno, tantos cuestionamientos que se han generado desde que se inició la compra de estos hospitales móviles. Así es, hay que agregar también, licenciado, que también la operadora portuaria centroamericana con la portuaria han habilitado también un acceso que nosotros hemos compartido en tiempo real en este momento, en el que se miran las cámaras cuando se está desembarcando cada uno de estos contenedores. Entonces, aparentemente es transparente, nosotros estamos dándole seguimiento paso a paso a esta noticia que es muy importante para el país, y con Ernesto nos mantenemos al tanto de cada uno de los minutos desde este momento para poder darle cobertura a lo que es el arribo de esta embarcación, a lo que es la bahía porteña y también el atraco y cada uno de los desembarques de cada uno de los contenedores. Gustavo, son las 7 con 18 minutos, podemos decir que este barco ya está prácticamente en aguas nacionales. Ya está en aguas, territorio comercial, marítimo del país y en los próximos minutos espera que ya estén en Puerto Cortés. Bueno, con Gustavo López, aquí Víctor Carranza, el niño, y también Nori Carranza, Jorge Calón en la conducción también, compañeros, aquí en Puerto Cortés, dándole cobertura a este importante evento, esta importante información, la llegada de este barco con estos dos hospitales móviles, uno para Teucigalpa, otro para San Pedro Sula, que vendrán, sin lugar a dudas, a aliviar la situación que tiene que ver con nuestro país, con esto del COVID-19 que está azotando pues la humanidad a todos los países, diferentes países del mundo, nosotros, Honduras, no es la excepción. Compañeros, de aquí, desde las bellas playas de la Coca-Cola, en exclusiva, al estilo de Abre, como habla Televisión Digital, presencia informativa y noticiosa, hasta los estudios, Pablo Gerardo Matamoros Trejo en Teucigalpa, César Mejía, con usted.